Hola a todos, a chavillos por aquí, como siempre al principio de vídeos informaros que os podéis suscribir en cualquier cartón que está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones, si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales donde podéis contactar con nosotros y también para las rifas, muy importante es que acordaos que las hacemos cada semana también si no estáis en la comunidad siempre en el apartado de explorar en cualquiera de las caras tratantes, le podéis dar aquí y os uniréis a la comunidad, apartado de unirse, si no me encontráis ningún programa podéis poner el chatino y desde aquí me podríais encontrar, en todo caso en el apartado de los streams anteriores podréis ver mi botón stream de Twitch y como podéis ver también en los clips siempre tendríamos las informaciones de los clips, ahora mismo no están, pero también acordaos que podéis mirar mi mismo canal de YouTube en el que están absolutamente todas las guías ya hechas y las de la expansión en estas nuevas las estamos trabajando siempre para ir haciéndolas también pues vamos a empezar el vídeo, como ya sabéis siempre informo que este es el día semanal y entonces en el día semanal vamos a mirar un momento como avanza esta tierra como podéis ver ya se va llenando cada vez, cada vez más casi todos los puestos que tiene en el web ya están llenos tenéis también los sitios estos en los que podéis acceder si habéis estado 6 meses luego están aquí los sitios en los de VIP2, también hay sitios de VIP3 y luego están los sitios de las personas que han pagado acordaos que siempre por 5.000, 10.000 o 20.000 podéis acceder a uno de estos sitios y os pongo un NFT totalmente gratuito que sería durante 6 meses, 1 año o 3 años los voy a ir cambiando cuando van perdiendo generación entonces como dino semanal esta semana es un evento normal, es el evento del mercader mega como ya sabéis en todo caso el mercader mega lo que hace es dar 3 ofertas estas 3 ofertas las cogemos abrimos el baúl por cripto, se puede abrir siempre y entonces en mi caso yo tenía unos pergaminos capa creo y poco más creo que una ficha mega sí y unos cuantos pergaminos trigger también como veis aquí se puede abrir el el baúl también por cripton no es mucho, es mil y algo lo han bajado, antes era más y luego pues los que tenemos la rueda cada día podemos darle la ruedita a esta y en mi caso yo siempre tengo para conseguir 2 de cripton bueno 25, no, 10, siempre 10 bueno, es lo que hay como podéis ver aquí también podéis ver la gente que va ganando bastante por ejemplo hoy han habido dos personas que han ganado 10.000 y una que ha ganado 5.000 no está nada mal en lo que cabe al grimor y al metaverso pues bueno, tenemos nuestros ingresos que nos van dando poco a poco luego seguramente hoy o mañana haré un vídeo sobre la construcción que tengo un amigo que me ha dejado un lugar en el que se puede construir bastante bien y entonces podremos ver más o menos los bloques que tenemos y todo lo demás en cuanto a los demás eventos de la semana pues como ya sabéis hay un skin en este caso es una skin rara de el smorg mago y el edificio que hay esta semana es el de el mercado yo tenía otro del mercado que era que vendía helados y todo como lo podéis ver y aquí por lo visto es un korak y luego aquí hay un tucán y luego por lo visto hay más palmeras y nos va dando diferentes opciones en la skin como podéis ver es el mismo mago o smorg pero ahora mola mucho más yo creo que está bastante chulo es como así un curandero oscuro y de los eventos normales en mi caso no hay mucho que vayamos a hacer seguimos yendo con tranquilidad el evento de mejoras puede estar temprano lo podremos completar seguramente la siguiente vez no sino la siguiente cuando completemos el evento capa igualmente yo voy pillando siempre el impulso de la semana de los pergaminos trícar que tengo que es el de la arena recuerdaos que siempre podéis venir aquí a esperar las fogosas y ahora ya lo tengo también en la comunidad de la chayuno 1 y como podéis ver tenemos diferentes aquí disponibles y todos estos son los buenos porque nos darán fichas especiales cuando estemos en la semana de fichas especiales que os recomiendo que os guardéis los puntos de rebaja para eso o para las skins legendarias las skins legendarias acordaros que podéis guardar hasta 150 puntos de rebaja para gastarlo en esas skins luego también como nota una cosa que no le afectaba a mucha gente pero hubo un problema con el kripton y una persona compró toda la subasta y pues si teníamos cosas de nfts y así en la subasta pues se nos los compró entonces lo que han hecho es que nos han devuelto los nfts y todo lo demás y si nos hemos gastado el kripton que nos han dado pues se nos ha quedado negativo como podéis ver entonces el número de 54.000 y pues hasta que no consigue este kripton de vuelta pues no lo tendré en lo que cabe a las cosas semanales como podéis ver aquí justo hoy se han reseteado estas de aquí las ofertas VIP que tenemos acordaos esta de aquí la segunda siempre dejarla libre que es la que es de las monedas especiales y vamos a recoger esto sin ningún problema como veis ya me queda también cada vez menos para el VIP 11 que es aquí todas las cosas de Pogcham que están muy bien y más cosas de esta semana pues están arreglando bugs están arreglando cosas de la arena que ahora por lo visto muchas veces están como buggeadas aquí las cosas bueno quizás ya no están tan buggeadas bueno sí que están buggeadas porque tendría que tener yo estrellas estrellas aquí blancas y no tengo ninguna pero uff uno de mis teams le ha le ha hecho un wipe total y pues el siguiente me toca contra Jason tiene una cosa bastante chula así un perro con una cadena como podéis ver y entonces también como podéis ver aquí en el último conseguimos 9 victorias no llegamos a las 10 para platino pero tenemos aquí las de la última semana lo podéis ver aquí también tengo aquí el cosito de que estamos verificados acordaos que ahora si tenemos alters los tenemos que marcar como alters y entonces tendrán unas cuantas cosas que no pueden hacer una de ellas es el PvP luego las cosas del metaverso todo lo demás y ahora mismo gastar puntos de rebaja y obtener vouchers tampoco lo podrán hacer por ejemplo los cupones aquí no los podrían comprar entre todo lo demás las cosas que vamos a hacer esta semana no mucho seguir completando cosas del combina 3 como siempre aquí llegaremos a los a los 100 aquí también queremos llegar a los 100 estamos a punto aquí esta semana quiero ver si llego a los 50 si lo conseguimos y como siempre cuando acabemos de este déficit intentaré seguir exportando más héroes para que más de gente de vosotros podáis estar en la tierra en sí y pues esto todo lo demás ir ir dándole fuerte y la semana que viene más eventos más cosas más forjas si es posible para mí es muy difícil hacer forjas porque como podéis ver esto por ejemplo aquí 100 y algo fichas megas que no tengo y entonces aquí no me deja la cosa muy fácil luego el evento de gemas como podéis ver me falta mucho todavía vamos más o menos por la mitad entonces cuando estemos por aquí y nos faltarían luego 6 billones 5 billones de gemas más o menos todavía para ir haciendo eso y entonces pues lo vamos consiguiendo cuando podamos con los impulsos también cuando vamos subiendo y completando eventos cada semana también luego muchas veces estoy en la campaña también dándole fuerte ahora mismo ya es muy difícil para mí subir estoy en el prestigio 112 poco a poco cuando voy consiguiendo puntos de de skin y todo esto voy intentando mejorar tenemos aquí todavía el premio del regalo de 20.000 kryptons que es dar 20.000 kryptons en 3 meses que por lo que por lo que por lo que por lo visto el más cercano es 2 millito que lleva 10.000 luego todo el mundo no ha dado absolutamente nada bueno si hay carón y mejor que han dado 5.000 todo esto y entonces pues este aparte de tener su su cosa todo esto pues como puedes ver aquí tenemos a mi skin legendaria y esto era para un puesto especial que había que bueno no la consiguió todavía alguien ya donó los 20.000 por aparte pero como no nos cogió en el desafío ese pues no se contaron en todo lo demás ya no tenemos nada más que hacer y como siempre nos volveremos a ver en el siguiente vídeo que es justo el de ahora que es de rifa mhm mhm